No está muerto lo que ya sé eternamente Y con el paso de los jóvenes, incluso la muerte Puede morir, puede morir Abuelo se agarró en la truad de un rey Soñando él esperará, esperará Lejos, lejos ellos están Sus siervos se dan, llevarán Esperan las señales Compartimos este azul en el sol Las estrellas se alinearán Es un sueño en medio Y la sombra llenarán La profecía Es un sueño en medio La sombra llenarán La profecía Es un sueño en medio Desde lo profundo De un eterno letargo Mi pesadilla no me hará Y al fin de la prisión No podrá Por tener alzada La luz Al despertar Al despertar Y al tiempo se espera su regreso Las estrellas se marinarán Es un sueño en medio Es un sueño en medio Y la sombra llenarán La profecía Es un sueño en medio Y la sombra llenarán La profecía La profecía El sueño en medio El sueño en medio Es un sueño en medio Y la sombra llenarán La profecía Y la sombra llenarán La profecía El sueño en medio Es un sueño en medio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!